Vamos a ver a los moneritos, cómo están hoy de bravos. Díganles que estamos en austeridad y descuénteles el presupuesto al costo de los gases. Echaron gases a los alcaldes que vinieron a pedir más recursos para sus pueblos. No, ahora la madrilla por los gases. Mire, es tan recurrente la estupidez que no alcanzamos a digerir una cuando ya está otra. No, bueno. Ese es el gran magú. Luego, protección servil. ¿Cómo ve? Para que todos estén felices, ahí está J. Cole poliéndoles a todos su tapabocas con una gran sonrisa. No, bueno. Murió en Australia la oveja que más lana dejaba en todo el mundo. Y aquí están por matar a la gallina de los huevos de oro. Morena dándole la mauser al agro. ¿Cómo ve? Le dan el macanazo y le sale el huevito. Ese fue Calderón. Luego, tal cual Alarcón, boicota a la Kimberly. Y va. Como que ya no me vas a... Como que ya no me vas a comprar, Brian. ¿Cómo ve? La Kimberly. No, bueno. No, efecto Sinaloa. Shingao en vez de universidades hubiera corrompido al narco. Dice Rosario. No, bueno. ¿Cómo la ve? Autos chocolate. Se vende recién legalizado al estilo priista. Abajo la industria nacional, gran rendimiento de votos. ¿Qué? Enchulado por los diputados, 18 millones disponibles. No, bueno. Ahí está, le están dando en la mauser a la industria automotriz. ¿No? ¿Y cuántos mexicanos se quedan sin empleo? La estupidez, la estulticia de la cuarta transformación. ¿Cómo ve? No, bueno. Ustedes nos acusan con nuestras mamás y nosotros matamos a las suyas. Tómalas, güey. ¿Cómo ven? No, pinches narcos. Son terribles. Órale. A todos los migrantes, así sean de Marte, los vamos a mandar hasta allá. El país de nunca, Jabás. ¿Cómo ven? El hombre de negro. No, está ahí, cañón. El culpable. La cajeteaste muy feo, güey. ¿Eh, güey? Y mírelo. Ahí echando su, ya sabe cuál patito, ¿no? Allá de abajo. Véale abajito. Leita a la Robles. No me vas a soltar. Ni que fuera hijo del chapo. Órale, güey. ¿Cómo ven? Está muy bueno. Juez Padierna. Seguridad. Secretaría de Seguridad. Y ahí está, mírelo. No cabe en el saco. Le quedó grande. Pues sí. ¿No? Es un imbécil. Pero bueno. Fíjese, este imbécil ha engañado a tres tontos. Engañó a Colosio, engañó a Fox y ahora engañó a López. No, es el rey del engaño de seguro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, vámonos con otro tema. Lo vuelvo a decir que en seguridad, vamos, requete bien. Apenas el día de ayer se cumplieron los seis meses de que el presidente López prometió ante todo el país que sería pacificado, todo el país. Con todo y tantos ataques armados que han dejado militares, criminales y civiles muertos, el mandatario aseguró que los mexicanos continúan teniendo confianza en la estrategia de seguridad implementada por su administración. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Alguien la conoce? Claro que no, no existe. Vamos bien, en general hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, respondió. Cuando le preguntaron los periodistas. Luego de considerar que su promesa no se ha desviado, la de pacificar al país, el presidente volvió a prometer que paz y tranquilidad en las calles de todo el territorio vendrá pronto. Sin embargo, a pesar de que el presidente afirma que el país ya va requete bien, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que delitos como extorsión, homicidio doloso, trata de personas, feminicidio, secuestro y narcomenudeo, han ido en aumento durante la administración de López Obrador. Fíjese, hoy hay más secuestros que en el gobierno de Peña, más robos, más homicidios dolosos, más feminicidios. De enero a septiembre de 2019, el secretario reportó que las carpetas de investigación por estos delitos incrementaron 1.3% en homicidios y un vergonzoso 35% en extorsiones. La esclavización de personas aumentó 29%, no mames, ¿qué es eso? El narcomenudeo incrementó 21.62%, el feminicidio 14.1% y el secuestro 6.5%. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que López es el peor presidente de este país en la historia de México. ¿Tenía usted alguna duda? Bueno, vamos a escuchar comentarios.